Hola, soy María Penagos, maestra en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia. Pinto hace muchos años, colecciono objetos y de aquí surgió la propuesta poética del objeto simple, donde cada objeto cotidiano encuentra un sentido plástico. Entonces ese objeto me pide color o me pide textura y ahí surge cada obra de estas que ustedes están viendo acá. Quiero mostrarles mi proceso pictórico. Esta serie se llama Poética del Objeto Simple, donde cada elemento cotidiano adquiere fuerza, color, textura y es una búsqueda poética. Entonces quiero compartirles detalles de crochet, hojitas encontradas en el libro de mi mamá, las llaves de mi casa, mi casa de infancia, aves que se acercan. Todos son recuerdos efímeros, cotidianos, pero al plasmarlos acá en mi propuesta plástica, trascienden. Entonces esa es la idea, darle poesía a lo no poético y volverlo una propuesta que perdure. Entonces acá les comparto, cada uno tiene su colorido específico y ellos piden el color, piden texturas y piden su entorno. Entonces qué bueno que tengo la oportunidad en estos momentos de compartirlo con ustedes. Acá hay una... Se convierte en objetos de la composición pictórica, pero esto es una carpeta de crochet que se convierte en un círculo. Y aquí hay movimiento, texturas, y luego ya surge el efecto de agua y de naturaleza a partir de un objeto que fue tejido por mi mamá. Este es ya la representación de la playa, el aire, el agua. Entonces quise aquí que aparecieran todos los elementos y aquí está la pluma representando el vuelo también, la naturaleza. Entonces todo esto me lleva a la naturaleza. Parte de ahí y vuelve acá. Y está encerrado como propuesta de punto de interés el elemento de la pluma. Acá vuelvo a lo del círculo con una carpeta tejida de hilo y resulta que el hilo ya se convierte en línea y aquí vuelve como línea. Ya las hojas empiezan como a aparecer cada una como un elemento independiente donde ya la composición me está representando lo que es el verano. Entonces esta imagen de verano la recreo y la refuerzo con colores y texturas. Entonces a partir de objetos cotidianos, como he dicho mucho, surge todo un universo y todo un cosmos y vuelvo a la naturaleza, que es esa búsqueda permanente. Acá volvemos, el cuadrado también es crochet, tejido por mi mamá y florecitas y hojas encontradas en los libros. Ella tuvo un proceso de volver a su infancia en forma mental, entonces por eso la búsqueda de ese efecto de infancia con los colores rosa, violeta, para representar ese estado en el que ya finalizó sus años. Entonces es bonito como la poesía cubre cada anécdota y experiencia vivida. que el espíritu del lugar es ese espacio que habitamos cargado de memoria y que puede alimentar el lenguaje visual. Entonces todo esto es el geniulosi, que es el espíritu del lugar. Cada objeto conserva espíritu, el espíritu de la persona que lo tuvo o el que la encontró, en fin. Entonces son pensamientos que uno de pronto tiene en el momento de estar trabajando. en el momento de estar trabajando.